Hola amigos como están? Bienvenidos a un gameplay nuevo en esta ocasión vamos a probar Resident Evil 2 desde nuestra consola Xbox Series X Si ya estuviste viendo algunos de los videos que he estado subiendo recientemente ya hicimos la prueba en nuestra consola Xbox Series S Y ya hicimos la prueba con nuestra laptop gamer con una Nvidia GeForce RTX 4050 Este juego lo puedes encontrar en Game Pass Ultimate y es por eso que yo he podido probarlo en estos dispositivos Y el día de hoy toca en nuestra Xbox Series X Vamos a mostrarles rápidamente el peso del juego Prácticamente creo que es lo mismo que nos está pesando en Series S Algo así recuerdo pero bueno se mantiene en 23.2 GB es la versión optimizada Obviamente esta es la versión digamos remake adaptada para consolas de en este caso nueva generación El peso no es tan grande del juego así que no deberías tener problema con el almacenamiento El juego lo tengo instalado en la memoria interna Y la configuración en la que yo estoy jugando en este gameplay es como lo están viendo Pantalla en 4K y 60 Hz Vamos rápidamente al juego para ver la recomendación que yo les puedo dar He estado jugando un poquito nada más con Series X El juego nada más como para entender un poquito los puzzles Mientras les voy haciendo como un pequeño recorrido en esta parte central Estamos en un en una comisaría Nos toca resolver algunos acertijos incluyendo el de diferentes figuras, rompecabezas o pozos Hasta eso no son tan complicados Y mientras les estoy dando como este panorama de lo que acabamos de hacer Porque no estamos jugando desde el inicio Estoy haciendo algunos movimientos con la cámara Y esta configuración que les estoy mostrando ahora Es la que más me gustó para jugar con mi Xbox Series X ¿Sale? ¿Cuáles? Vamos a irnos a la parte de opciones gráficos Y lo tengo en trazado de rayos apagado O sea, lo tengo en que no Y velocidad de fotogramas alta lo tengo también reducido Bueno, no lo queremos a una resolución Perdón, a una velocidad de fotogramas superior Si tú activas velocidad de fotogramas Si te va a cerca de 120 cuadros por segundo O por lo menos más de 100 cuadros por segundo Si está confirmado que nos llega a esa velocidad Inclusive en Series S también nos llega a más de 100 cuadros por segundo El tema es que cuando lo activo En algunos momentos se puede percibir unos pocos dientes de sierra No es mucho Quizá es mi sensación personal Pero si se llega a sentir un poquito de dientes de sierra en las lejanías Y eso pues le quita un poco de calidad a la parte del juego Eso es mi experiencia Pero como ustedes lo quieran probar Y el trazado de rayos también Si lo activa se ve muy bien Pero de pronto Se sienten algunos tirones En algunos momentos del gameplay Como que en algunas transiciones entre cinemáticas O cambios de habitación Se van para abajo por pocos milisegundos Pero si se siente de pronto que no va tan bien el rendimiento Cuando lo ponemos con el trazado de rayos No he probado en todos los mapas Pero bueno más o menos para que se den una idea Entonces prácticamente la configuración que me gustó más personalmente Y que les recomiendo jugar Es apagado todo O sea en trazado de rayos No Y velocidad de fotogramas Si tú quieres jugar con ray tracing Pues adelante Para eso tienes la Xbox Series X Pero bueno Es parte de la experiencia que a ti te guste Entonces yo creo que la más equilibrada Es la que La que les estoy mostrando Déjenme Voy haciendo un poco De recorrido Para que vayamos viendo Bueno entonces vamos a seguir Hasta aquí se parece mucho En algún punto a Series X Digo ya sé que no es lo mismo Que obviamente el performance Va a ir en Series X Mucho mejor Pero hay momentos Donde Series X Lo aprovecha bastante bien Y está muy bien optimizado En ambas consolas Eso es lo que puedo percibir Entonces ahorita En este momento Lo que estamos probando es Bueno aquí nos está dejando saber Que la ventana está abierta Y más adelante Yo ya aprendí Que después vamos a tener que Sellar esa entrada Pero bueno Mientras tanto vamos a seguir Con nuestro gameplay Rápidamente Bueno ahí vamos a ignorar Es que obviamente Me va a saltar No tenemos tablas Entonces vamos a seguir De momento lo voy a ignorar Mientras que Ok se cerró la puerta Mientras que seguimos Explorando un poquito Déjenme ver estos documentos Porque aquí si hay mucho que leer 25 de la comisaría de Bueno eso los leo después Pero en algunos de estos textos Luego si nos pone indicaciones Que de momento me Oh necesito algo para cortar ahí Que todavía no tengo Vámonos Vámonos Aquí es esto Ah ok Tenemos un nuevo Una nueva porción del mapa Mapa de la comisaría Entonces si estoy en una comisaría O una estación de policía Bueno ahí se va a abrir Entonces vámonos por esta sección Claramente nos pone Que podemos saltar por este lado Y obviamente pues ustedes Están notando un excelente desempeño En la consola Para nada Se nos están cayendo los FPS Déjenme Agarro lo que tiene aquí ¿Qué es esto? Balas Vamos a sumarlas Puedo combinar A ver Puedo combinar Este con Este ¿no? Para dejar un slot disponible Bueno Vamos a seguir Aquí Vamos a dejar a ese Que está ahí como distraído Y No sé por dónde Yo creo que voy por acá No No, no, no Mejor no Vámonos Por aquí Aquí en el office No, ya Aquí creo que no tenía que ir todavía Creo que aquí no tenía nada que hacer todavía No Bueno No quiero gastar balas Vamos a hacer que rodé Que hay otro Este sí me acuerdo Vámonos Rápido, rápido Ya que se cierre No sé si se cierra No me acuerdo Por dónde más tenía que irme Pero tenía que ir a una sección Esta estaba cerrada Ah, por acá Por acá Bueno Al final sí tenemos Sí nos vamos a ir por esta parte Donde estaba Este de aquí Ah Con estas Bueno Esto Esto lo voy a Tomar Por si me hacen daño Y con estas tablitas No Vamos a Ponerla aquí Para que no nos siga molestando Usar Listo Ya con eso Lo detenemos un rato más No sé si puedo entrar en esta puerta No me acuerdo ¿Se puede? Ok Se cierra, ¿no? Ok Vamos a explorar Aquí Ok Aquí tenemos unas balas Combinar Ok Ya tenemos un poquito más de municiones Esta cosa que es Pólvora No sé después Qué podemos hacer con ello Pero bueno Vamos a seguir explorando Aquí hay unas notas La verde puede curar Heridas básicas La azul se usa Desde hace mucho Para contrarrestar venenos La roja Es muy evitiva Pero no ofrece beneficios médicos Al menos eso creía Por ahora O sea ¿Qué hace la roja? Bueno Ya está bien Vamos a encender La luz La luz Ah ok Aquí podemos guardar Algunas cosas Vamos a guardar este Uno de estos Creo que está De sobra Y listo Ahí vamos a hacer Un guardado rápido En el último Y aquí nos decía Que la roja No era como Tanta cosa Aquí no hay nada No sé si luego Vamos a tener que interactuar Aquí pero Creo que no No hay nada que hacer De este lado Ya guardamos Pero vamos a seguir Creo que vamos a subir Las escaleras Este ya no va a poder pasar Porque ya le pusimos Las tablas Vamos a Tomar más balas Perfecto Bueno Ese Ese va lento Entonces vamos De este lado Aquí Ok Obviamente No tengo esa parte Estos son como De escopeta Pero no la he visto Vamos a ponerlas Por acá Vamos a Esto no hay nada Hojas con información Caja fuerte portátil Bueno vamos a guardarlo Y acá que pone Instrucción Ah las instrucciones De la caja portátil Pulsa el botón Para encender la lámpara Correspondiente Enciende todas Para abrir la caja fuerte Debes pulsar botón Debes pulsar los botones En orden Pulsa los botones Equivocado Y hará que todo se vuelva Ok Pero eso ya lo puedo hacer Ahora mismo A ver Vamos a ver Ahí está Fue por adivinar Porque realmente no Y que me va a dar Logro desbloqueado Tecla de Tecla de repuesto Una pequeña tecla Ok Pues la guardamos Ahí está guardada Ok Perfecto Bueno vamos a seguir Bueno esto no lo sé todavía Esto aquí no hay textos Que nos digan La combinación Entonces vamos a Ok Esto no tiene nada No tiene nada Obviamente aquí no puedo pasar Porque está esta cosa Yo creo que después Vamos a tener que buscar Una especie de válvula Bueno vamos a seguir Creo que aquí arriba Era donde Continuaba el camino Es que Sigue sigue Obviamente no los vamos a matar Por completo Aquí hay más balas Ok Combinar Ya tenemos buena porción de balas Seguimos por acá Tampoco sabemos Ok Se usa el reflejo De la estatua Pero como la tiro Ok Bueno Ah ya está Ok Hemos visto llaves No Puertas Con esa Llave A ver entonces vamos a No sé dónde la hemos visto Pero vamos a seguir explorando Un poco de este lado Ok Bueno Seguimos Explorando Oh Esas cosas Ah hay más maderitas Ahorita las Vamos a tomarlas Pero déjenme explorar A ver si no hay Obviamente aquí no hay rebelión Y forma de Hacer como un campo de visión Hay que ir explorando todo Ah Y aquí hay más Esta que es pólvora Pero Ya no tengo espacio No No voy a tirar nada Ah Tampoco tengo Para las maderas Pues ni modo Bueno Me tengo que acordar Que aquí están estas ¿Esto qué es? ¿Lo puedo tomar? No Solo es un muñequito Pero va a caer O ya se queda ahí Bueno Ok Más balas Más balas A ver Ok El desempeño va muy bien Eso sí Esto Me alegra haber Poner O sea Haber decidido Elegido bien Ah Esta estatua Es una de las que tenemos Que averiguar Pero como Obviamente tengo que cruzar Del otro lado Pero no puedo Bueno a ver Déjenme reviso bien ¿Qué es esto? Rignonera Supongo que es bueno Ay perfecto Ya tengo dos más Dos espacios más Creo que aquí me va a decir Eso ¿No? Perfecto Ya tenemos Más espacios Entonces siempre Sí vamos a poder llevar Las maderitas Por si acaso Están acá ¿No? Entonces vamos a tomar Las maderitas Y voy a explorar un poquito Ya sé que aquí hay una puerta Por acá Pero ahorita La vemos Nada más Déjenme revisar Si de este lado No nos falta hacer algo Sí Pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo puedo usar? No O sea Es como un Ok Es un C4 Tenemos que reventarlo Para poder accesar A la estatua Que nos hace falta No lo vieron ustedes Pero en el gameplay pasado Creo O bueno La última vez que jugué Desde C4 Órale Tenemos que ir Obteniendo medallones Desde esas Como estatuas Entonces Ahora lo Lo buscamos No brinca Entonces voy a tener que ir Por este lado Ok Tengo muchas balas Entonces vamos a Matarlos Oh pero son Ay no No Se me fue un cuchillo Lo malo es que No Ya ha muerto ¿No? Ya puedo obtener Mi cuchillo Ay no Me gasté Muchas balas Dame mi Mi cuchillo Ok ¿Y esto qué hace? Pues lo puedo subir Dice Pero no No puedo hacer nada Me falta la pieza Que sube Ah Ya no manches No tienes cabeza Ya He hecho desperdicio De balas Pero bueno Uy No ya Quédate ahí Vamos a ver ¿Qué más tenemos Por acá? Ah Esto Libro rojo Ok Vamos por acá Ok Usamos nuestra llave Y Ok Estamos en la parte superior De la Zona principal Y Les explico Lo que Lo que estamos tratando Es de desbloquear Estas figuras No me acuerdo Aquí ya lo desbloqueé Miren No sé A ver Vamos a ver Posiblemente ya lo había hecho En otra partida Pero no lo había guardado Entonces Aquí tenemos unas notas Que encontramos Con un policía Y por ejemplo Este es un estatuto de león Y nos pone abajo Los símbolos León Espiga Y como un águila O algo así Entonces es León Espiga Águila Ah ok Entonces ya nos da una Cosa de estas ¿No? Ay no Acá está Es esta Y listo Va Fíjense como Bueno Ya se dieron una idea De que onda con Con el Sí Sí Tiene razón Bueno Ya tenemos una medalla Y por ahí Hay que buscar Ya vimos que hay una por ahí Pero que está como Encerrado Déjenme guardo la partida Quedamos que Vamos a guardarla En el primero Para que se Siempre me acuerda Que es el primero Y bueno Ya tenemos una especie De atajo Ya no tenemos que hacer Todo recorrido Me parece que por aquí Ya habíamos salido Si no O no Me imagino Ay no Esta es otra sección Ok bueno Más tarde Entonces creo que Era arriba donde Donde habíamos visto La estatua Pero Esperen Déjenme Reviso Ahorita regresa Bueno yo después Regreso a la parte De abajo Pero Uy Uy No había matado Ya todos A ver Me voy a ir por acá Así que no Hacer un momento El Bueno El zombie Que está abajo Porque nos quita Balas Y creo que Las quiero guardar Para Supongo que algo Más importante Que estoy aquí Uy Ahora Aquí veníamos Ok Ya me acordé Ahí viene Es que no No puedo pasar Por ahí Ahí está El otro Abajo Ya no me acuerdo Cómo tenía que Bueno Vamos a regresar Por donde veníamos Ahí está la bomba Pero todavía no lo podemos O sea El C4 Todavía no lo podemos utilizar Voy a regresar un poquito Para investigar De este lado Que es algo que no No lo he hecho Vamos a agarrar Vamos a agarrar La pólvora Y ya después Ah ok El C4 Pólvora Lo puedo usar A ver Vamos a ver No creo Seguro necesito un mechero O algo Pero solo por curiosidad Vamos a ver Uy Ya entró Ya entró ¿Puedo usarlo? Todavía no Ah ya está uno Aquí adentro Sí, sí, sí Mete por allá Mete por allá Vamos, vamos Por acá Vamos por acá Eh ¿Qué es esto? Brilló algo, ¿no? Bueno De este lado Ay, no hay nada Ah, no, sí ¿Qué es esto? Cualquier son Son ciegos Considera esto Es uno para quien tenga Mantén los ojos abiertos Y besa a esos bichos Que parecen Desollados en vida Los Lickers Son ciegos Pero su oído Lo compensa Ok Gracias David Entonces seguimos Voy a ignorar Ese pedazo Y Había algo Que me esté perdiendo No me acuerdo Si Va a regresar Un poquito Pero no me acuerdo No me acuerdo Si voy bien O estoy mal Esa Esa me ha faltado Inspeccionarla Había un mono Por ahí caminando Pero bueno Vamos a ignorarlo Aquí Aquí hay mapas Mapa del piso Sub Comisaría Ok Ya tenemos Más información De la localización ¿Esto qué es? Ah Más pólvora ¿Lo podemos juntar? ¿Qué onda? ¿Y dónde quedó? Bueno ya Aquí sí Aquí está Otro ¿Pero qué eres tú? Un unicornio A ver Ver documentos ¿Y por qué no me deja? A ver Vamos a ver los documentos El cuaderno Era este Entonces es Un Ok Es como Pisces, Scorpio Y Aqua O algo así Este Este Y como Agüita Esta ¿No? Perfecto Ya tenemos El segundo Nada nos falta uno Vamos a regresarlo A su lugar Y guardar La partida En la zona Que tenemos Para guardar Porque no recuerdo Si hay otra por aquí Ahí estamos arriba Ok Ahí está Nos falta nada más Ok Nos va a faltar Nada más El tercero Ya vimos Que está en la parte superior Nada más Que todavía no sabemos Cómo pasar Y Hay muchísima Información Que todavía no hemos Explorado Que no he Podido consultar Porque Pues hay muchos elementos Que investigar Yo creo que toma Si se dieron cuenta Estuve jugando Bastante rápido Entonces realmente No me he tomado el tiempo De ir revisando Cada uno De los De los elementos Pero bueno Eso ya Te lo dejo a ti Muchas gracias amigos Por acompañarme Ojalá que te haya servido Para tomar una decisión Y para que veas Cómo se ve Con nuestra Series X Sale Pues muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos En el próximo Gameplay Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.